Música Desde el 2011 está funcionando en nuestra universidad la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos que se ha instalado ahora cada vez más fuertemente y en este caso somos anfitriones del país como habrán escuchado, bueno, están las universidades del país presentes aquí en nuestra casa la Comisión de la Facultad fue de alguna manera precursora en esto pero a mí me gusta decir más que es una cuestión colectiva porque es cuando realmente tienen éxito las grandes empresas y en este caso, bueno, se han sumado todas las unidades académicas de la provincia el rectorado nos ha acompañado mucho Música Nuestra universidad ya es el octavo año que está participando de la Comisión yo pertenezco a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral dirijo un programa vinculado a la temática de la discapacidad que tiene que ver justamente con el tema hace muchos años que nosotros también estamos tratando de avanzar en este sentido el programa se llama Preoped y tiene que ver con justamente tratar de disminuir las barreras en el ámbito académico para, no solamente para alumnos con discapacidad sino cualquier persona que esté en situación de discapacidad así que bueno, para nosotros esta reunión que es la tercera del año es muy importante porque no sólo nos permite conocer cómo estamos trabajando todas las universidades en el orden nacional sino que además nos permite programar actividades y generar propuestas a las autoridades del gobierno nacional esto en la figura de, puede ser la Secretaría de Políticas Universitarias o del Consejo Interuniversitario Nacional conformado por los rectores así que bueno, con mucha expectativa el programa es bastante exceso para esta oportunidad y vamos a ver cómo transcurre esto Los obstáculos más grandes los encontramos en lo que nosotros denominamos accesibilidad académica venimos trabajando fuertemente en todo lo que son los programas CIMA hemos avanzado desde el punto de vista tecnológico también ahora con la entrega de los notebooks, de las notebooks venimos trabajando en todo lo que es la accesibilidad al medio físico pero lo que más nos está contando es lo que tiene que ver con lo actitudinal primero porque la mejor excusa que tenemos los docentes universitarios es decir que no estamos preparados para atender la situación de discapacidad pero bueno, sabemos que esto es difícil estamos entrando de a poquito venimos generando distintas actividades en este sentido digamos el núcleo fóbico te ha puesto ahí en poder trabajar todo lo que tiene que ver con lo actitudinal trabajar todo lo que tiene que ver en poder bajar o descender las barreras en este sentido y fundamentalmente que vaya creciendo como derecho nosotros ustedes saben que tenemos la tecnicatura en interpretación de lengua de señas y siempre decimos que está bien, que es muy bueno tenerla pero que además es una obligación de la universidad pública no solo hacer lugar sino cumplir justamente con una obligación que como universidad pública tenemos y que la Universidad Nacional de Entre Ríos empieza a asumir y con creces hoy parece un sueño que nuestra universidad tenga docentes sordos o docentes intérpretes de lengua de señas y la verdad que para nosotros es un lujo y no lo planteo como una cuestión de un eufemismo puesto en acto sino como un derecho humano que se hizo carne y que efectivamente se hizo cargo de una responsabilidad que como institución pública universitaria tenemos que será hora de terminar de perder por lo inserting si eso nosotros 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 la energía que nosotros